Bien, este sería un tutorial de una manera diferente, quizás un poco fácil y rápida, de cómo poner etiquetas de coordenadas a puntos para trazo topográfico. Bueno, lo primero es generar un punto, un point, en la coordenada que nosotros necesitamos. Voy a poner dos acá, estas dos por ejemplo. Importante que trabajemos con un layer, que todo lo que vayamos a hacer quede dentro de un solo layer, para que en determinado momento podamos seleccionar ese layer y nos facilite el trabajo. Después de generados los puntos, procedemos a la aplicación de la rutina. El comando para llamar la rutina es appload. Buscamos la carpeta donde tenemos la rutina. Esta es una rutina que yo he modificado para que pueda salir los tres elementos, coordenadas X, Y y Z. Le damos cargar, cerramos. Y es importante, siempre en el mismo layer donde estamos generando los puntos, tenemos que estar ahí y nos vamos a la parte de las cotas. Tenemos que tener ya nuestro estilo de cotas definido. Para el caso voy a escoger 250, o una más pequeña, voy a escoger 125. Y llamo el comando. El comando se llama LE. Aplicamos el comando y nos pregunta que piquemos el punto. Aquí si ustedes se fijan, si nosotros picamos ahorita, nos da la elevación cero, porque esa es la elevación que tiene la línea y tiene el punto. Entonces si nosotros picamos ahorita, nos va a dar esa elevación, nos pide que hagamos la extensión. Y ahí está. Ahí están las coordenadas y ahí está la elevación, que en este caso es cero. ¿Cómo vamos a darle elevación al punto? Bueno, borramos. Para darle elevación al punto, pues digamos que los dos puntos tienen la misma elevación, lo selecciono y en el cuadro de propiedades le pongo la elevación que yo quiero, 690.50, por ejemplo. Y ya, entonces al suelto los puntos y al volverlos a tocar de manera individual, si se fija, ya tiene la posición en Z. Igual, si lo selecciono los dos, lo mismo. La posición en X sí es variable. Una vez ya tengo esto, vuelvo a utilizar el comando LB y va a pasar algo. Si nosotros nos acercamos y si nos fijamos en la parte de aquí abajo donde están las coordenadas, vemos que todavía no reconoce la elevación, siempre lo tiene en cero. Aquí es donde tendríamos que, cuando ya tenemos todos los puntos ya ubicados y ya verificamos que en el cuadro de propiedades que la elevación es la correcta, procedemos a utilizar el comando isolate. Picamos el isolate y nos quedamos solo con ese layer encendido. Ahora sí, presionamos el comando LB y vemos que, ve, picamos la extensión donde queremos la etiqueta y así de fácil podemos hacer las etiquetas de coordenadas para puntos topográficos. Luego, para volver a la configuración de layer anteriores, el comando un isolate. Y ahí regresamos ya al punto S. Es una manera fácil y sencilla de cómo poder etiquetar más rápido y a los topógrafos, los que nos interesa más que la etiqueta, nos interesa que el punto tenga la información en el cuadro de propiedades y que tenga asignada la elevación. Porque en estos puntos los podemos convertir ya a GoGoPoint, que es el formato que se utiliza para estaciones totales o incluso generar los GoGoPoint encima de estos puntos que ya poseen elevación. Eso sería todo.